Lección 184 del libro de ejercicios de un curso de milagros El nombre de Dios es mi herencia Vives a base de símbolos Has inventado nombres para todas las cosas que ves Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte Identificada por su propio nombre De esta manera, las segregas de la unidad De esta manera, designas sus atributos especiales Y las distingues de otras cosas al hacer hincapié En el espacio que la rodea Este es el espacio que interpones Entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente Entre todos los acontecimientos Desde el punto de vista del tiempo Y del lugar en que ocurrieron Así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre Este espacio al que ves Como lo que separa unas cosas de otras Es el medio a través del que tiene lugar la percepción del mundo Ves algo allí donde no hay nada Y a la vez no ves nada donde hay unidad Ves un espacio entre todas las cosas Así como entre todas las cosas y tú De esa manera, crees haber creado Vida en la separación Y debido a esta división, crees ser una unidad Que opera con una voluntad independiente ¿Qué son todos esos nombres mediante los cuales El mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes? De cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte Y que contienen fragmentos de mente Como si de conciencia separada se tratase Tú le distes esos nombres Dando lugar a la percepción tal como querías que fuese A las cosas sin nombre se les dio nombre Y de esta manera se les dio también realidad Pues a lo que se le da un nombre Se le da significado Y de este modo se considera significativo Una causa que produce efectos reales Con consecuencias inherentes a sí mismo Así es como a base de una visión parcial Se construye la realidad La cual se contrapone deliberadamente A lo que de hecho es la verdad Su enemigo es la unidad Concibe cosas insignificantes y las ve Y la ausencia de espacio Así como la sensación de unidad O la visión que ve de manera distinta Se convierten en las amenazas Que debe superar, combatir y negar Esta otra visión no obstante Sigue siendo aún la dirección natural Para que la mente canalice su percepción Es difícil enseñarle a la mente Miles de nombres extraños Y luego otros miles más No obstante Crees que eso es lo que significa aprender Su objetivo principal Por medio del cual se puede entablar comunicación Y compartir conceptos de manera significativa Esta es la suma total de la herencia Que el mundo dispensa Y todo aquel que aprende a pensar Que eso es así Acepta los signos y los símbolos Que afirman que el mundo es real Eso es lo que propongo No dan lugar a que se dude De que a lo que se le ha dado nombre No esté ahí Se puede ver tal como es de esperar Lo que niega que sea verdad Es lo que es una ilusión Pues lo que tiene nombre Es la realidad suprema Cuestionarlo es demencia Pero aceptar su presencia Es prueba de cordura Fíjense Ilusión A la que se refiere este libro Es a la experiencia humana Que estamos teniendo Nosotros somos seres espirituales Viviendo experiencias humanas Las experiencias humanas Evidentemente las vivimos En este cuerpo Este cuerpo Es mi templo sagrado Para yo poder Experimentarme aquí En el mundo de las formas Si no tengo cuerpo Pues no puedo Tener comunicación Con otros Si no tengo cuerpo No puedo Vivir la experiencia humana Tal y como la estoy experimentando En este ahora ¿A qué se le llama Ilusión como tal? Se le llama ilusión A la experiencia Tiene tiempo Y tiene espacio O sea Es perecedero Porque todo lo que está aquí Tiene un tiempo En el tiempo que nosotros Nos experimentamos Pues a eso le llamamos ilusión Porque jamás Así abandonemos este cuerpo Nosotros dejaremos de ser Porque somos espíritu Somos espíritu Somos extensión de amor del padre Eso lo hemos ido trabajando En todas las lecciones Y creo que sin trabajar El curso de milagros Lo sabemos Somos energía Esa energía Se transforma Más no Se destruye No se acaba Ese sería Lo que yo Percibo De lo que es La vida eterna Es Que nosotros En espíritu Somos eternos Pero en la forma Somos perecederos Vivimos experiencias De ilusión Y la verdad Suprema Es que por encima De todo De todo esto Nosotros Somos Espíritu Si nosotros Lo cuestionamos El curso dice aquí Cuestionar Lo es demencia Para aceptar su presencia Es prueba de cordura Porque lo que nosotros Llamamos real Es la experiencia humana Pero El curso Nos ha ido enseñando Que Solo el amor Es real Y Dios Es amor Toda esta semana Trabajamos El pensamiento De que Dios Es amor Y por ende Eso es lo que soy yo Si Dios Es amor Yo soy amor Porque soy su hijo Tú eres amor Todos somos amor La premisa Del curso de milagros Dice que nada real Puede ser amenazado Y nada irreal existe En esto radica La paz de Dios Hay uno de los pensamientos Que hemos trabajado En el curso de milagros Que dice que solo el amor Es real Entonces si nada real Puede ser amenazado El amor no puede ser amenazado Nada irreal existe Y en esto radica La paz de Dios Reconocer que Dios Es amor Y conocerlo Y reconocer El postulado Del curso de milagros Que nos dice Que nada real Puede ser amenazado Nada irreal existe Es porque es la experiencia La experiencia Que nosotros estamos viviendo Nosotros De acuerdo a nuestro sistema De creencia Vamos a tener Una percepción De ese mundo Yo puedo pensar Que el mundo es cruel O que el mundo es malo Pero también puedo pensar Que el mundo es bueno Y que todo lo que vivo Este Le voy dando la vuelta Y lo voy percibiendo Como algo positivo Eso va a depender Del sistema de creencias Que yo tenga O que tú tengas Eso va a depender De esa capacidad Que tengamos Tanto el optimismo Como el pesimismo Forma parte De la percepción Que tenemos del mundo Vuelvo por aquí A la lectura Dice Tal es la enseñanza Del mundo No obstante Es una fase De aprendizaje Por la que todo El que viene aquí Tiene que pasar Mas cuanto antes Perciba su base Lo cuestionable De su premisa Y cuan dudoso Son sus resultados Cuanto antes Pondrá en duda Sus efectos El aprendizaje Que se limita A lo que el mundo Enseña Se queda corto Con respecto Al significado Debidamente empleado Puede servir Como punto de partida Desde donde Se puede comenzar Otro tipo De aprendizaje Y adquirirse Una nueva percepción Desde donde Se pueden erradicar Todos los nombres Arbitrarios Que el mundo Confiera Al ser Puestos en duda No crees Que fuiste Aceptar Como propio El nombre Que le das Y de esta manera Su unidad Queda doblemente Negada Pues tu le percibes Como algo Separado de ti Y el acepta Como propio Ese nombre Separado Fíjense El nombre Que nosotros Tenemos aquí Es Es lo que nos hace Vamos a decir Separarnos De la unidad Dice acá En la lectura Yo persigo Al otro Distante de mi Porque tiene un cuerpo Y porque tiene un nombre Pero cuando nosotros Hacemos el reconocimiento De la verdad Que somos espíritu Y que formamos parte De la unidad En ese somos Uno con el padre Entonces allí Dejamos de ver Al otro Como que no Tiene nada que ver Conmigo Tenemos que comprender Que vivimos Una experiencia Que cada uno Tiene un rol Que desempeñar Pero eso no es Lo que somos En realidad No soy el rol Que desempeño Es el papel Que tengo aquí Que desempeño Más allá De toda esa experiencia Pues sigo siendo Una parte De la divinidad La divinidad Mora en ti Mora en mi Y mora en todos Sería en verdad Es una verdad Extraño Si se te pidiese Ir más allá De todos los símbolos Del mundo Y lo olvidaras Para siempre Y al mismo tiempo Asumir una función Docente Todavía tienes necesidad De usar los símbolos Del mundo Por algún tiempo Más no te dejes Engañar por ellos No presentan nada En absoluto Y este será El pensamiento Que en tus prácticas Te liberará de ellos Los símbolos No son sino medios A través de los cuales Puedes comunicarte De manera que el mundo Tú te puede entender Pero que reconoces Que no son la unidad En la que puede hallarse La verdadera comunicación ¿Ves? En esa mente recta Me comunico Con el padre Que es la fuente Es mi creador Pero en la experiencia humana Pues Yo no me puedo confundir Con el personaje El personaje Es la parte De la experiencia Y que bonito Es saber Que más allá De todo eso Pues nosotros Seguimos siendo Dice Así pues Lo que necesitas Cada día Son intervalos En los que La enseñanza Del mundo Se convierte En una fase transitoria Una prisión Desde la que Puedes salir A la luz del sol Y olvidarte De la oscuridad En esos intervalos Entiendes la palabra El nombre Que Dios te ha dado La única identidad Que comparten Todas las cosas El reconocimiento De lo que es verdad Y luego vuelves A la oscuridad No porque creas Que sea real Sino solo Para proclamar Su irrealidad Usando términos Que aún tienen sentido En el mundo Regido por ella Usa todos los nombres Y símbolos Niños Que delinean El mundo De la oscuridad Mas no los aceptes Como tu realidad El Espíritu Santo Se vale de todos ellos Pero no se olvida De que la creación Tiene un solo nombre Un solo significado Una sola fuente Una sola fuente La cual une A todas las cosas Dentro de sí misma Usa todos los nombres Que el mundo Da a esas cosas Pero solo por conveniencia Mas no te olvides De que comparten El nombre de Dios Junto contigo Dios no tiene nombre Sin embargo Su nombre Se convierte En la lección final Que muestra Que todas las cosas Son una Y con esta lección Finaliza todo aprendizaje Todos los nombres Se unifican Todo espacio Queda lleno Con el reflejo De la verdad Toda brecha Se cierra Y la separación Se subsana El nombre de Dios Es la herencia Que el les dio A los que decidieron Que las enseñanzas Del mundo Ocuparan el lugar Del cielo Lo que nos proponemos En nuestra práctica Es dejar que nuestras mentes Acepten lo que Dios Ha dado como respuesta A la misera herencia Que tu fabricaste Como justo tributo Para el hijo Que el ama Esto puede traer Cierta resistencia Cuando nos dice Que Dios No tiene nombre Porque entonces Van a venir Todos los nombres Yahweh Yahweh Jehová Yo soy El que soy Van a venir Todos esos Cuestionamientos A nuestra mente De lo que ya Forma parte De nuestra creencia Pero Lo que se refiere El curso Es a la simbología El símbolo Viene siendo El nombre Viene siendo Todo el Contexto En el cual Nosotros nos desenvolvemos Todo lo que conocemos El libro Mi cuerpo El nombre La familia Este Vamos a decir Todos los objetos Los conocemos Por un nombre Porque eso es Lo que nosotros Hemos aprendido Yo la otra vez Les ponía ejemplos De las culturas Que Aquí La parchita En Venezuela Ese es su nombre Pero Quizás En otros países Le he escuchado nombrar Como maracuyá En Argentina Por ejemplo Entonces Todo va a depender Del sistema De creencias Que nosotros tenemos Y Vamos a decir La simbología Como la interpretamos El mundo es Lo que yo interpreto Que él es Si yo pienso Que es malo Lo voy a ver malo Si pienso que es un infierno Lo veré como un infierno Si lo veo como una oportunidad Si lo veo como un cielo Todo va a depender De la percepción De ese sistema De creencias En el que yo Me crié En el que yo me formé Eso va a formar Parte de eso A medida que vamos Creciendo Haciéndonos Un poco maduros Adultos En ese tiempo Entonces vamos Desechando Las creencias Que ya no nos sirven Y a veces Hasta llegamos A adultos Muy 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 adultos Y seguimos Con creencias Que de repente Cuando se nos cae La locha Decimos Wow Yo todavía creo en eso Eso no es así Entonces Mucho de lo que nos ha servido Hasta algún tiempo De nuestra vida Lo seguiremos utilizando Pero llegar a un momento En que ya no sirve Entonces Gracias por esta creencia Que en este momento No es Ahora yo pienso Que esto es así Entonces vamos Dándole validez A la forma En que nosotros Vamos viendo el mundo En esta parte Entonces Cuando se refiere A que Dios no tiene nombres Porque En un nivel De conciencia En esa Horizontalidad Que en En el mundo De Vamos a decir De lo divino No existe Esa tal división Allí somos uno Con el padre En el ser Y aquí Pues nos confundimos Con el personaje Y nos olvidamos De quienes somos Entonces pasamos la vida A quien soy A donde voy Buscando como que Si algo nos hace falta Hasta que por fin Encontramos Como que Ese estado De paz Nadie que busque El significado Del nombre De Dios Puede fracasar La experiencia Es necesaria Como complemento De la palabra Pero primero Tienes que aceptar El nombre Que abarca Toda la realidad Y darte cuenta De que los innumerables Nombres Que distes A todos sus aspectos Han distorsionado Lo que ves Pero no han afectado A la verdad En absoluto Invocamos Un solo nombre En nuestras prácticas Y usamos Y usamos Un solo nombre Para unificar Nuestra visión Y si bien Empleamos Un nombre Distinto Para cada aspecto Nos recibimos Nuestra salvación Ya que Habla del nombre De Dios Y creo que eso Es una de las Grandes controversias Que la humanidad Ha manejado Cuando todos Queremos tener La razón De el nombre De Dios Es este El nombre De Dios Es el otro Y resulta ser Que el nombre De Dios Es mi herencia Dice la lección De hoy Nosotros Desde la simbología Damos un nombre Pero en la verdad Absoluta Somos uno Con el creador Que es el Padre Llámese Dios Jehová Universo Nosotros Tenemos Nombres para todo Para podernos Entender En este mundo De las formas ¿Verdad? Nosotros tenemos Códigos de comunicación Pero hay uno Que tiene un lenguaje Que es universal Que es el amor El que sentimos aquí En conexión Con este Unir El corazón Con nuestra mente Y nuestra mente Con nuestro corazón Deseo para ustedes Que pasen Un feliz día Y que disfruten De esta maravillosa lección De esta maravillosa lección De esta maravillosa lección De esta maravillosa lección De esta maravillosa lección